¿Qué ha pasado con los caminos de la circulación? Hablando sobre los caminos de la circulación, yo lo que tengo que decir es que los primeros sorprendidos fuimos nosotros, porque nosotros hicimos eso como primero, como bien decíamos, para experimentar y para aprender como un camino, seguramente hacia producciones más complejas, y la sorpresa fue que nos seleccionaran en el mitbo, que nos seleccionaran en Barcelona en el Festival Alternativa o en el Festival Alcances de Cádiz, entre otros, pero esto es como de los más importantes, fue una gran sorpresa. Entonces dijimos, bueno, ¿será que no lo hacemos tan mal? Y eso te anima finalmente, te anima a hacer que esas películas circulen, y la verdad han circulado bastante, y es como muy agradable en los momentos en los que hemos podido acompañar la película, ese contacto con el público, que también es como muy satisfactorio como para cualquier realizador, el poderse encontrar con aquel que te comenta algo y que te sorprende en su comentario, porque nunca pensaste en nada parecido, pero como que es muy pertinente. Ahora llegar a Retina Latina es también una oportunidad increíble, o sea, ya uno piensa eso, se ve en toda Latinoamérica, a mí me da vértigo, pensar que una persona de cualquier sitio con una conexión a Internet puede acceder a nuestras obras que son muy modestas, que están hechas honestamente, como bien decías, en el que nosotros hemos metido mucha energía, mucho conocimiento, mucha pasión para hacerlas, pues no sé, me parece como muy loco que nos vean en México, que nos vean en Ecuador, que nos vean en Perú, en Bolivia, y que ojalá nos pudieran escribir y tener un poco de feedback con ese público, sería genial. Sí, casi siempre está uno buscando gente, públicos, para que vean lo que uno hace, pero si encuentras un espacio donde ya hay un público que al que le interesa este tipo de cine, pues de realizaciones, es maravilloso, ¿no? Me parece que es una gran oportunidad para este tipo de películas, que estos espacios existan, y que uno pueda ver cine latinoamericano también novedoso, con nuevas estéticas y nuevas formas de producir.